El reto es hacer que los niños y jóvenes de hoy puedan relacionar lo que aprenden ahora en la escuela con el mundo real que les toca vivir. Ellos no comprenden cómo se genera el dinero. Desconocen por qué es importante aprender a trabajar o crear un negocio. Ellos no entienden cómo hacer un presupuesto familiar ni valoran la importancia que la buena educación tiene para mejorar su calidad de vida. No perciben la contribución de las empresas en el desarrollo económico-social y difícilmente valoran el beneficio de contar con empresarios exitosos. Ellos tienen más preguntas cada día que pasa y no encuentran respuestas. El papel de Impulsa es llevar a las futuras generaciones de forma práctica y anticipada conectando dos temas importantes. El joven de hoy con el empresario, el profesionista, el político o el líder de familia de Madrid. Impulsa ha comenzado un ambicioso plan de crecimiento que lo llevará desde 200 mil estudiantes en el 2011 hasta lograr tener 500 mil inscritos en 5 años más. El voluntario que otorga su tiempo en Impulsa piensa que va a dar. Sin embargo, recibe mucho más de lo que espera. El visitar escuelas, entrar en contacto con jóvenes y niños es muy gratificante. Yo llevo más de 30 años trabajando como voluntario en Impulsa y todavía me sorprende lo mucho que aprendo al dar mi tiempo a Impulsa. Impulsa cuenta al día de hoy con 29 programas pedagógicamente avanzados para que se logre captar la imaginación y el ánimo de cada niño, de cada joven. Somos muy afortunados al contar este año con 10 mil voluntarios en 14 estados de la República. Sin embargo, necesitamos mucho más para alentar al espíritu emprendedor, difundir la cultura financiera y para formar así el trabajo. Nos llena de gusto que las empresas entren en los salones de clase, que manden ejecutivos quienes los jóvenes sienten cerca de ellos, los inspiran, esa es la verdad. Les ofrecen modelos de vida seria y de gente responsable. Diariamente, un ejército de voluntarios preparados por Impulsa salen a las escuelas a dar su clase. Enseñan economía, finanzas, contagian amor al trabajo. Descubren un México positivo lleno de optimismo. Muestran que cada problema tiene solución y que cada uno de nosotros somos parte de esa solución. Emprender. Esto es Impulsa. Inspirador. Esto es Impulsa. Motivante. Esto es Impulsa. Futuro. Esto es Impulsa.